Hola YouKnowers, ¿cómo están? Ya estamos aquí en lo que es el segundo video aquí en tu canal YouKnow Está saliendo todo de mi mente y te lo voy a decir en breve a continuación Preparados porque vamos con el segundo video de cómo ganar dinero con Kosti V YouKnow Y como siempre digo, YouKnow Bra Que lindas que son las razas, pero ninguna como las que tengo Bebe yo En el video anterior te había mostrado la parte final que ya teníamos nuestra cuenta spot Los 14 dólares con 30 centavos que es lo que equivale en bitcoins Lo que tenemos, claro, lo que tenemos realmente lo tenemos en Kosti Que son 915 Kosti Y esos Kosti los vamos a tradear Esto es importante que sepas porque la moneda Kosti Lamentablemente no la puedes cambiar por dólares en estos momentos Lo que tienes que hacer es tradearla Y yo lo tengo ya configurado, tú también lo puedes configurar De Kosti a USDT Muy importante USDT que es la criptomoneda estable Con la que más o menos un USDT es un dólar, ¿verdad? Te va a salir de esta pantalla Tú no te asustes por lo que estás viendo Aquí lo que tienes que hacer es tocar en la Market Porque queremos vender, ¿verdad? Tienes que poner al máximo que si lo quieres Es cambiar todas tus criptomonedas Pero yo nada más voy a poner un cierto porcentaje Yo quiero que veas que tú puedes elegir la cantidad que tú vas a poner Yo por lo menos aquí salen 805 Yo quiero probar con, digamos, un número variable Pero nuevamente, las gráficas que tú ves aquí Básicamente es cómo sube y cómo baja Cómo va cambiando de valor la criptomoneda Cómo va el tradeo entre estas dos criptomonedas Básicamente es lo que yo quiero que veas ¿De dónde viniste? Viniste a la parte tradear Porque queremos tradear nuestras costs Y convertirlas en USDT Aquí manualmente yo estoy tratando de hacer la compra Y ya la hice Acabo de hacerla en este momento Después de haber logrado el número que yo buscaba Y ya, oficialmente Acaban de pasar, como puedes ver en mi lado izquierdo El monto a USDT 12.44 Es lo que he logrado al momento De hacer esta transferencia Este trade Y podemos irnos a Binance Más arribita Y confirmar realmente que se ha hecho esta transacción Tocamos aquí, por lo menos en mi perfil En lo que es billetera Vamos a tocar aquí en toda la vista general Y como puedes ver Aquí está el resumen de la billetera Que este es el monto total Que sí equivale a 14 dólares Pero ahí está el movimiento fiat Entre cost y USDT Que ha convertido todo Como puedes ver aquí en la gráfica En USDT 12.44 Y el cost ahora quedó en 100.33 O sea, 100 cost y 12 USDT Que equivalen a 12 dólares Porque la moneda USDT Es la criptomoneda Que se intercambia fácilmente No variable Cuando sube y baja el Bitcoin o el Ethereum No importa Si varía o no varía Acá el USDT siempre se mantiene estable Porque es una moneda Una coin estable Eso es lo que es La moneda USDT Por eso es que yo hago los cambios Siempre en USDT Porque ahora más adelante Vas a ver cómo se hace el tradeo Por terceros Que es el famoso P2P Que ha cambiado mucho Y ahora se llama fondos Como puedes ver aquí Y el P2P Y el P2P Ya no se hace Ahora se hace El P2P Se convirtió en fondos Todo lo que yo te había mencionado En el video anterior Que todo Lo 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 Fondos O en inglés Que se llama Funding ¿Verdad? Entonces aquí estás viendo Que el monto que tengo Se mantiene en cost Porque esta es la billetera Spot Pero si nos vamos a la otra billetera Que es la billetera Fondos Ahí dice Futuros En cómo ganar dinero Que también te estoy dejando el enlace Cómo ganar dinero Con esta fantástica aplicación Exchange Que se llama Binance Aquí puedes ver Que mi mundo en fondos Es automáticamente 12 Y fondos Es donde puedo hacer Comprar y vender Que es lo que está aquí Incluso puedo pagar Con esta billetera Fantástica forma Y te voy a mostrar En esta serie de videos Que este es el segundo No te pierdas el tercero Porque en el tercero Está la sorpresa Con captura de pantalla Y todo De cómo funciona Esta fantástica aplicación Porque con prueba de pago Te voy a demostrar Que así funciona Aquí te sale un aviso importante Cuando te vas a la parte De comprar y vender Yo no quiero comprar Yo quiero vender Que quede claro Que acá lo que yo quiero hacer También se puede comprar Y el mecanismo es similar Pero en vender Al tocar vender Aquí salen diferentes tipos De monedas Fiat Que para el que no entiende El término fiat Es la moneda corriente De esa metálica El dólar El yen El euro Que son monedas El peso colombiano El peso mexicano Y así Todas estas monedas El peso argentino También si no me equivoco Así Todas estas monedas Y los bolívares En Venezuela Y así sucesivamente Aquí estamos buscando USD Que es Estados Unidos Dólar La moneda oficial Del mundo entero El dólar Que bueno Es la moneda En la cual Queremos cambiar Porque sigue siendo El dólar Hasta el sol De hoy No se hasta el mañana Que si el dólar Va a caer O no va a caer Lo que se dice Es que las criptomonedas Es una realidad Y la puedes convertir En dólares Es muy confiable Muy por el contrario Lo que dicen muchas personas Que dicen que no Que las monedas son Las criptomonedas son Propensas a lavado de dinero Narcotráfico Por favor Con los dólares Se hace mucho de eso Y con las criptomonedas Son tan encriptadas Por eso se llama cripto Es que realmente Es muy complicado Tendrías que ser un muy buen hacker Y está difícil De verdad Hasta el momento Estos son los mecanismos Y los diferentes bancos Como yo soy de Panamá Yo voy a buscar El banco de mi país Panamá En el cual yo puedo Digamos Hacer la transferencia Por ejemplo Estoy buscando Paypal Porque si sale la opción De Paypal Pero a mi No me funciona Debido a que En mi país Porque ya La aplicación sabe Y el IP Y toda esta cuestión Ellos saben que yo estoy en Panamá En Binance lo sabe Porque cuando Me registro Sale toda esta información No me permite En mi país Panamá Cambiarlo a Paypal Para aclarar las dudas Que tenían muchas personas Que si se puede en Paypal En Panamá Por ahora no se puede Tampoco se puede En Neki Solamente Se puede En Banco General Y en Banesco Y creo que en Banismo Son los bancos Que se pueden En mi país Tú tendrías que revisar De esta lista Cuál es el método Que te permite A ti En Binance Transferir Tus criptomonedas A dólares O la moneda Local que tengas En tu país Creo que al principio Vas a transferirlo En dólares Y después tú haces La conversión En tu país De cuánto equivaldría Por ejemplo Un dólar Cuánto vale un dólar En tu moneda En tu moneda local En estos momentos Yo estoy buscando Aquí a las personas Siempre te voy a Recomendar Que busques A las personas Que tienen Un ganchito De verificado Y que tengan Un monto mínimo Como este caso Que está aquí Y es el que vamos A trabajar No te pierdas El último video Porque ahí Vamos a hacer La transacción En tiempo real Así que espero Que te haya gustado El video Si eso sí Dale like No olvides Suscribirte Y activar La campanita Do no Brrraaa